Música Música Tienes que estar pendientes cuando bajes con los lentes Me vuelvo un indecente y no conozco a la gente, no me viro Mujeres me miran y yo las miro Y de una vez les tiro un beso porque soy un atrevido Que tú eres mejor que yo, esto es el colmo Este es 1000% y con eso no me conformo Es que andamos por los bolsillos gordos Ellos no gocean y no le hacemos los soldos Las mujeres a mi me enamoran Porque estoy pautado en todas las emisoras Sin hacer bulla, te bajo la trulla Recibí un mensaje, ay, de la mujer tuya Aunque ande con ropa cara yo soy sencillo Tú quieres quedar ciego, mírame el brillo Es que me estoy buscando Es que yo estoy sonando Es que yo estoy brillando Y eso es lo que a ti te está molestando Y eso es lo que a ti te está molestando Y eso es lo que a ti te está molestando Con un flow de gangster y un piquete macabrón Mi brillo está más fuerte que la luz de un xenón Con la paquen over sea y vestido de Louis Vuitton Prende un plon, compile mami chulas en el bron Mujeres me cotizan porque la pongo en sazón Y se pone loca cuando agarra el micrófono Porque bajé con el especialista Ahora soy tan caro que cobro por entrevista Loco, eh, 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 eh Somos demasiado fuertes mami Aunque ande con ropa cara yo soy sencillo Tú quieres quedar ciego, mírame el brillo Es que me estoy buscando Es que yo estoy sonando Es que yo estoy brillando Y eso es lo que a ti te está molestando Y eso es lo que a ti te está molestando caletando, cortando, quitando, 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 quitando. Bim B El Especialista en rites, hey si Samy. Esto es música papo. Oye salúdeme ahora porque después se le va a ser difícil. �� gusame es que estamos haciendo dinero. Andamos como aquí con el CG Con todo Oye, Irby El último ruido de mis days Ingeniería Music José Nicto